Ande llega a los 80 años de su fundación gracias a la convicción de miles de personas que han creído fervientemente en la misión por la cual nació en 1942. Pero en el caminar de estas ocho décadas, hombres y mujeres que han ocupado la presidencia y la secretaría general en los diferentes directorios y ahora juntas directivas han dejado un legado en el accionar político de nuestra organización. A cada uno de ellos y ellas rendimos un merecido homenaje por su invaluable labor. Recordamos la memoria de los que han partido y quienes aún permanecen con nosotros. Les decimos gracias por la dedicación, el compromiso y la responsabilidad con que ejercieron su puesto. Ande es hoy un sindicato fuerte y consolidado y una parte importante de este éxito se debe al trabajo realizado por nuestros expresidentes y secretarios generales que con su mística y entrega han sabido llevar a nuestra organización por el mejor camino. A todos y todas ustedes, Ande les dice gracias.